Pues muy agradecida porque durante la capacitación se nos dieron los implementos, nos dieron refrigerio, agradecimientos al Club de Jardinería, a la doctora María Eugenia Riasgos, a la gestora social, la doctora Cecilia Soler y en especial al señor gobernador porque es el que lleva a cabo este programa en beneficio de toda la mujer de Norte de Santander. Bueno, ¿cómo se siente usted el día de hoy tras recibir ese certificado y qué piensa hacer con todo lo que aprendió? Me siento muy satisfecha de haber adquirido esos conocimientos y realmente lo que pensamos nosotros como presidenta de Asociación de Mujeres es formar microempresas, llegar a tener nuestro propio negocio en el ramo que aprendimos en este curso de floristería, pues lo ideal es formar nuestra propia empresa.